Uff, que calor hace, pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo, dale 98.5 cool, 106.9 para el este, sobre todo Bávaro, Punta Canaverón Por allá, Visibón, Las Lagunas Pudo haber sido un buen Premium 101.1 para prácticamente todo el Cibao Central, ayer no estábamos en vivo En YouTube Ayer estábamos Lo que pasa es que hay veces que no arranca con nosotros, arranca un poco después, pero llega Tarde pero seguro Nuestra las redes, arroba el mediodía radio, estamos en Instagram, Twitter y TikTok ¿Cómo se usa el señor? Feliz y agradecido de estar aquí en el mediodía con Mariotti y compañía, el programa Tendencia Del horario de comida de la gente Tendencia Sí, tenemos el más buen mozo de toda la emisora Gracias, Carlos Mariotti Rumba entera no tiene un talento tan lindo como Carlos Mariotti Don Charlie va a comenzar a comercializarlo entonces Sí, sí, sí Suerte, esa niña tiene una dicha Que vive en la República Dominicana Porque si viviese en Europa o en Estados Unidos Ella estuviese, la llave de la cárcel ya lo hubiesen votado De 25 condenas por acoso Oye que no 25 condenas por acoso Jenny Aquino, la acosadora mayor Usted no le ha sacado provecho De la Unión Europea Eso es lo que te diría, sacarle provecho Pavel, ¿cómo andas? Muy buenos días Muy encantado de estar aquí siempre Cada cierto tiempo ya familiarizado ya No soy yo, no soy yo que lo tenía votado Usted me ha votado a mí Bueno, pero tú ves Ya cancelamos a Malena Si ya Lizania, Lizania te quiere Mira Pavel Miren lo interesante que está surgiendo ahora Y en el tema educativo Ahora el uso del Internet artificial para la educación Ahora para los niños que están de 10 a 11 años Empieza el proceso de introducción del Internet artificial En el uso educativo Y esto es un gran paso para la República Dominicana Porque aunque muchos ven la Internet artificial como algo negativo Es algo que realmente si lo vemos en el punto positivo Va a ser una transformación en la educación Porque la Internet artificial va a aportar a la generación No solamente que ellos busquen los contenidos necesarios Sino que va a ser un modelo de enseñanza totalmente diferente Donde obligará a los estudiantes a pensar y a buscar la información Ya ese tema de educar siempre de forma repetitiva No va a contribuir y nos vamos a ir adaptando a los nuevos tiempos Que están como está usando Europa En el uso de las nuevas tecnologías La Internet artificial aporta al conocimiento Aporta a que el estudiante pueda tener un pensamiento crítico Y además un pensamiento creativo a la hora de buscar la información Hace unos años nosotros podíamos tener A mí me dijeron vamos a ver en el laboratorio Porque a mí se lo hacían un pollo abierto Y decían no, 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 no me abran un pollo Entonces son cosas que uno La impresión de que en un laboratorio verlo no Sin embargo a través de la inteligencia artificial se puede hacer ahora Que tú lo puedes aplicar de una manera didáctica Vamos a ver cuál es el sistema digestivo De las gallinas o de las aves Y tú ahí lo tienes No, pero ya tú lo tienes de una manera De una realidad virtual Y no necesitas ver ni sangre, ni pollo, ni nada Entonces ahí la tienes de una manera didáctica Pero también de una forma didáctica Se está utilizando la inteligencia artificial en la medicina Para la detección del cáncer Porque tiene mayores niveles de posibilidades Incluso los especialistas que conocen el tema del cáncer El cáncer de mama La inteligencia artificial tiene mayores porcentajes de éxito De a la hora de identificar un posible cáncer Que va a surgir en un seno de una mujer Lo que todavía incluso en esa parte ha superado A los grandes médicos que tienen especialidades Y años de experiencia en esto Porque con la práctica del mismo conocimiento Que tienen estos especialistas La inteligencia artificial tiene un 70% de mayor certeza Que el médico tradicional Exacto Tú sabes que creo que fue ayer o antes de ayer Que el doctor Jesús, el que se casó Se operó con inteligencia artificial en Santiago En el home Sí, porque ya la inteligencia artificial Está permitiendo incluso todo tipo de operaciones Un ejemplo El médico que está en Japón El software está en New York Y el paciente está en Dubái Un ejemplo Así mismo puede suceder en la República Dominicana Un doctor especializado Que esté en Santiago Esté operando en la capital A una persona Y el equipo tecnológico Este es un ejemplo El data center O lo vamos a poner Que está en el ICLA Para poner un lugar local Es decir Combinar la tecnología Con todas las áreas Y el uso también de esta inteligencia artificial Te ayuda a ser más eficiente Eficaz en cualquier rama Menos errores Menos errores Reduce altamente hasta un 70% El nivel de error Y eso es favorable Incluso cuando se habló de e-hospital Que siempre me gustaría ver esta aplicación Implementada en la República Dominicana Porque el uso del e-hospital Reduce un 20% de la mortalidad Y eso es mucho Porque cuando hablamos de mortalidad Porque el mayor nivel de muerte está No es cuando llega Sino en los primeros 15 o 20 días Que está ya el paciente En cuidado intensivo Entonces Si aplicamos estos conceptos Reduce costo Mayor eficiencia Y si le unimos la inteligencia artificial Para reducir los procesos Incluso Hoy en día podemos hablar Del uso de la inteligencia artificial En la transparencia gubernamental Y esto ayuda muchísimo A reducir procesos Mayor cumplimiento de la ley De la ley de libre acceso Que es la 200 204 Que simplemente La implementación De ello Va a reducir incluso A que Esa discrecionalidad Que tienen los funcionarios Se reduzca enormemente Y además Monitorea los procesos De compra Contrataciones Y detecta Cualquier anomalía En la ejecución Del proceso A ver Hace casi media década Cuando Don Charlie comenzaba Bueno Cuatro años tiene el programa Casi media década ¿Cuánto? Cuatro años Cumple en octubre Un gobierno Bueno Casi cuatro Casi media década La única más cercana Casi un lustro Casi un lustro La única persona que sabe La fecha exacta Cuando cumple el programa Casi un lustro Ojalá No nos hemos sentado Analizar lo que de verdad La revolución Que está llegando Que ya nos llegó Y solo vamos Sometiéndonos A nuevos conocimientos Sobre la marcha Como bien dije ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son los alcances De toda esta revolución? Mira, el uso El uso de la tecnología Y el uso De la inteligencia artificial Porque nada más Vemos el tema De ChagPT La inteligencia artificial Hace tiempo existe Lo que ahora Se ha democratizado Entonces esta democratización Está permitiendo Que todos Tengamos uso De ella Si Ya Cuando usted ve Ahora Que La nueva versión De ChagPT Cuatro O Que ya está disponible Para todo el mundo Antes era disponible Para que Tienen la parte de pago La única diferencia Entre el de pago Y Y El usuario normal Es que tú tienes Más Más espacio De uso De la misma Pero Las tecnologías Estaban disponibles Hace tiempo Para que tú Tenga un ejemplo Cuando estábamos hablando Hace un momento Sobre E-Hospital Que se utiliza Todas estas nuevas tecnologías Yo escribí eso En el 2000 Y me decían Que yo estaba loco Cuando yo hablaba De transparencia En el 2000 Y decían ¿Qué te crees Que está en la NASA? Hicimos la transparencia Antes que existiera La ley Libre acceso A la información Y todavía Al día de hoy No Nadie la superó Porque No ha entendido Que es La tecnología Es cuando tú Te enfocas De usarla De manera positiva Que aporta A la sociedad Entonces la ley Aquí El mayor problema Que tiene el Estado Es el uso correcto De los recursos Y entonces Cuando tú aplicas Más allá De lo que dice La ley De libre acceso Que aquí Te lo limita A PDF Cuando se podía hacer Desde el 2022 Que hicimos La misma transparencia Era totalmente Online Y tanto es así Que cuando Hicimos En Indotel La aplicación Para celulares robados Inmediatamente El mismo día De que se reportaba Un dispositivo móvil Todas las telefónicas Tenían la información Y los que Primero que estaban Boycoteando eso Fueron las mismas Prestadoras Pero el sistema Estaba hecho Que cuando tú Mandabas basura Al tercer intento Ya tú tenías La prestadora Tenía una multa De 500 mil pesos Y eso se reportaba Y todo era De forma automática Para evitar El uso Del ser humano Que tome decisiones Sino que ya Las aplicaciones Tomaban las decisiones Porque ya estaban Previamente definidos Y así mismo Es el uso De estas tecnologías Simplemente Que los procesos Con internet artificial Lo que te va a agilizar Más el proceso Pero ya son procesos Que desde el 2000 Se tenían contemplados Simplemente es Que mucha más agilidad Y eso reduce costos Y mayores niveles De seguridad Para la ciudadanía De que los recursos Del estado Que se estén usando Se usen De manera correcta Pavel Nos vamos a ir Al cambio De las 12 y 30 Pero La productora Me dijo Que era revolución Política En las redes De eso vamos a hablar Ahorita Si vamos a hablar De eso Entonces Pero como es un tema De este programa Es un tema Que este programa Lo trata Con mucha Lo ha asumido Desde hace casi Media década Como un tema Bandera Como un tema Bandera Un lustro No no es un tema Bandera De este programa Realmente Pero yo quisiera Cuando regresemos Sobre en la línea De la inteligencia Artificial Humanidades Universidades Inteligencia Artificial Porque en estos días Leí un escrito Y se lo mandé A las muchachas Súper interesante Sobre el tema De cómo Las universidades Dominicanas Están Tan reacias A los cambios De acuerdo Se van a adaptar A estos tiempos Y Más Cuando tenemos Aquí Que de 1500 Universidades En el 1300 Y pico Aparecen dos Ocamayma E Intec Dígame usted Para donde Va este barco A propósito De la inteligencia Artificial Cuando aquí Dio la señorita Azul Doña Nicole La señorita Nicole Dio en estos días Un dato Que a lo mejor Es propaganda En la guerra Entre China Y Estados Unidos Por la hegemonía De que en China Ya se estaba dando Un fenómeno Había un hospital Que todo era Por inteligencia artificial Y que atendían En 10 horas En 24 horas Atendían Lo que le toma A un hospital O a una clínica Más o menos Con ese mismo flujo De pacientes Lo que le toma Dos años Y nosotros Aquí todavía Estamos hablando ¿Qué pasó Con la ciudad Sanitaria? Mira Vamos a ver Para Caer otra vez En el tema Inteligencia artificial Ranking Universidades Dominicanas En la UAS Se invierten Casi 16 mil millones Del erario Del contribuyente Al año De acuerdo Sin embargo ¿Cómo vamos Nosotros Más o menos A meternos En un ritmo Más o menos Adecuado Para ir a la par Que las sociedades Desarrolladas Y más avanzadas Del mundo En términos De la educación Habilidades Forma de enseñar Inteligencia artificial Carreras Etcétera 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 Mira aquí Sería interesante Es un trabajo En conjunto Entre las universidades Del estado Cuando hablo En este sentido Es que Podamos Certificar Como lo ha hecho Ya el iglesia La certificación Avel Esta certificación ¿Cómo se llama? Avel ¿Cómo se escribe? Como Avel Martínez Avel Bruno Martínez Esta certificación Señores Tiene un valor Muy importante Porque ahora El ICLA El Instituto Tecnológico De las Américas Está a nivel De MIT Y todas Las universidades Globales De las mejores De China De las mejores De Inglaterra Las mejores De Estados Unidos Esta certificación Te indica El nivel De calidad De enseñanza En materia Que tenga que ver Con la tecnología Y la capacitación Y la República Americana Inició Con el Instituto Tecnológico De las Américas El ICLA Y esto Después vino En el área De ingeniería De INTEC Y esto va a permitir Que si hay Un acuerdo Estratégico Ahora Que estamos Se habla Tanto de cambio Vamos a hacer Un cambio En la formación De la educación Universitaria Que el Estado Acompañe A todas Las universidades A todas A todas Que se certifique Con este nivel De certificación No solamente En la VEL Sino también En la certificación De ISO Para mantener Los niveles De calidad Y acompañado Incluso De que las universidades Como el ejemplo Podemos hablar De De la universidad Del Caribe Que en la actualidad Representa Una plataforma Que se llama Blackboard Esta plataforma Para mí Ahora De la que Todas He visto Es la más Completa En el sentido De que le da Un seguimiento En el aprendizaje De cada estudiante Es decir El profesor Cuando va a dar Su materia Ya previamente Le ha asignado Unos estudios Unas prácticas Y todo se hace Bajo otra Plataforma Y eso le va a permitir A que el estudiante Puede repasar En el momento Que pueda Las veces Que quiera Y lograr El conocimiento Que busca Y va a darse cuenta Antes de iniciar La docencia El profesor Se va a dar cuenta Donde está La debilidad De cada estudiante Y además Puede acompañarlo A que supere Esas debilidades Que tiene Esas lagunas Que pueda tener En la materia Que se va a impartir O informaciones Que se requieren Para esta materia Y esto Le garantiza A la universidad Le garantiza Al profesorado De que lo que va a enseñar Si realmente se aprende Porque ya La educación repetitiva Eso es del pasado La universidad Deben estar Acorde a los nuevos tiempos Y este tipo De plataformas Le va a permitir A la universidad Del Caribe Como a las otras universidades Que certifique A nivel internacional A todos sus profesores En la nueva enseñanza Y esta plataforma Garantiza Que el estudiante Salga con los conocimientos Necesarios Que va a necesitar A la hora Que tenga que entrar Al mundo laboral Un abrazo Para nuestro amigo José Alejandro Aibar Una de las figuras Ahí De la familia Que ha promovido Esta universidad Si conozco Conozco Conocemos bien En el tema De la plataforma Blackboard Porque la universidad Del Caribe Estuvo prácticamente A punto De quedarse En Montemplata Ahí vino La pandemia Pero realmente Es un gran desafío Para la educación Dominicana Todo este tema Yo no conozco A los miembros De esta universidad Simplemente conozco De la plataforma Porque la conocí Por medio de uno De sus profesores Me puse a profundizar Sobre ella Vi el aporte Que esto puede hacer Y eso si sería Muy bueno De que el estado Y esta universidad Se pongan un acuerdo Para que todas Las universidades Puedan tener Esta plataforma De enseñanza Y no se limite A esto Sino también He notado Como Los college Que se están haciendo Que hay En diferentes puntos Y siempre me gusta Resaltar mucho A Salcedo No es porque Ven a mi familia De allá Pero El liceo científico Que promovió Jaime David Fernández Exacto Hay que reconocer Que esto ha aportado Tanto Que los estudiantes De ahí Han ganado Varias veces En la NASA Sus Los proyectos Que presentan Es decir Que está compitiendo Con más de Cientos De 130 países Y República Dominicana Ha estado siempre En los primeros lugares Y esto Si llevamos Estas tecnologías Aplicadas A estos College Y se incluso Se va A todos los A todos los Colegios Porque incluso Hemos visto Que los colegios Privados En esa área Adversiva Están iniciando Con una materia Que tiene que ver Con la inteligencia Artificial Y eso Está revolucionando Y hay que tener Los ojos abiertos No hay que ver Siempre la parte Negativa Sino lo positivo De esto Porque la inteligencia Artificial Está en todo No nos damos cuenta Cada vez que usted Está navegando Está escribiendo Usando su móvil Usted está aportando Conocimiento Porque la inteligencia Artificial Está monitoreando Todo Así es En Monteplata En la línea De Salcedo En Monteplata Se arrancó Un proyecto La ciudad Del conocimiento Era mucho Más completo Más ambicioso Que el de Salcedo Porque el de Monteplata Era Politécnico Escuela primaria Inicial Inicial y básica Al lado Los dividía Una calle Entonces La idea Era crear Un circuito Un círculo Virtuoso Donde el muchachito Cruzaba De la básica Inicial Cruzaba una calle Y caía en la Y caía en el Politécnico Entonces se iban a hacer Se comenzaron De hecho Siete talleres Al lado En la misma área Todo Que era interconectado Y una estancia infantil Donde el muchachito Salía de la estancia infantil Para la escuela primaria Inicial y básica Para la escuela Digo básica y primaria Oye bien Después cruzaba El Politécnico Donde iba Siete talleres Llegaron a comenzarse Cuatro Y al frente Tenía con un puente Con un puentecito Un complejo deportivo Era una visión De mucha Mucha integralidad Pero No sé Donde andará Mira Ese tema Llegó a ser Hasta primera página En el diario libre Como un ejemplo Y una Una visión De lo que debe ser La La educación Algún día Cuando yo sea Presidente de la república Podré llevarla a cabo No mentira No se lleven Eso es chicha Mira Pavel Espérese compañera Vaya hacia el paso Que yo no la puedo acusar De acoso No No me sirve Eso sería un buen juicio No en este caso Que me preocupa Sobre todo Por lo que decía Pavel Y las universidades Me toca Me toca Y me duele De ambas partes Primero porque soy Egresada de la UAS Y segundo porque Di clase en la Pucamayma Y las oportunidades Y estoy hablando Porque yo salí En el 2015 De dar clase En la Pucamayma Y la tecnología Que tenían los chicos Que salieron Los profesionales No son ni de cerca La oportunidad De los muchachos De la UAS Cuando tú sabes Que para ti Una cabina No es nada raro En la Pucamayma Que tú estás En un estudio De televisión Y no es nada raro En la Pucamayma Cuando tú tienes Las habilidades Blandas Para irte A un mercado Que vas a tener Las oportunidades El inglés Que tú sales Con unas Que la UAS No lo tenía Teniendo mayor presupuesto Eso duele Porque es la de masa Pero sin embargo Hay una intención La Pucamayma Dicen Son mejores No, tienen mayores herramientas Y nosotros teníamos Una preparación Y a los muchachos Le di lo mismo Porque cuando yo salí De la UAS Yo decía Hasta el séptimo semestre Yo no doy para esto Porque a mí Solamente me prepararon Para periódico Una vez que yo llego A Mundo Visión Que me doy cuenta La oportunidad De que yo nunca fui periódico Yo siempre fui televisión Pero no era una pregunta No, no era un comentario Era un testimonio de vida Sí Mira, no le respondo Era una descarga No, no descarga No, claro Yo sí puedo colaborar En eso Porque yo tuve una vivencia Miren Yo tuve la suerte De conocer herramientas Tecnológicas Judías Que en ese tiempo ¿Qué? Judías De Israel De Israel Llevaba como 10 años En el desarrollo De programación Que incluso Rompía totalmente El concepto De la programación Y uno Investigando Quiso ayudar A través de ellos Iba a hacer una donación El gobierno israelí La empresa A través del gobierno israelí A la universidad autónoma El único requisito Que le ponían Era Que dieran una materia Era lo único Pero como no había dinero De por medio Eso no se dio Porque no es un tema Tecnológico No es un tema Es un tema De mentalidad Claro De visión La visión Claro Que a veces Nada más se piensa En la política En la UAS Sí Se corta El tema De visión De evolución Cómo va a evolucionar La universidad pública Que es la universidad De todos Y cómo también No se logran Acuerdos Tan simples Porque no hay dinero De intermedio Y eso Aquí A la universidad autónoma Se le ha querido Donar muchas cosas Y yo en ese tiempo Era un estudiante Que estaba empezando Entonces A mí me da pena Que todavía Hasta el tour de juego Las universidades No han evolucionado Teniendo las tecnologías A su alcance Y que no hay que ser Una gran inversión Simplemente Cabeza Es el cambio De pensamiento Que debe tener Cambiar ese chip Y entender Que también En la UAS Se debe aplicar La ley De libre acceso A información Y la transparencia total Miren Ahí Lo dijo Miren A veces No es un tema De tener El dinero En el bolsillo A veces El dinero En el bolsillo Sobra Pero falta Falta cabeza Falta cabeza Falta visión Falta la misión Cómo encarar La misión A ver Se nos quedó El tema Pero para la próxima A ver De cada Revolución Política En las redes sociales No, no Pues realmente Ese es un tema Apasionante Y es un tema País Es un tema Agenda Nación Por eso Por eso Esta conversación Tan larga Con nuestra audiencia Pensante Miren Tenemos ahorita En breve En breve A José Javier Fernández Socio creador De Nuestro Sabor Es una Traduzco Traduzco Deliciosos Y crujientes Snacks De fruta Elizabeth Martínez Lucy Calantari Esa viene Del desierto Cómo se llama Del Del Calahari De allá De África Pero ahora Después de esta musiquita Nosotros venimos A hablar un poquito De los deportes Ils De 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 ¡Gracias!